Y Por el lunes, el viernes es Marilás. Hoy vamos a hablar con la cantora, Calma, Calma, hola. Y aquí para ti con Grace, el que está por ahí, vamos a presentar los puntos. Estos son personalizados. O sea, que en dentro, todo el día tiene su nombre. ¿Por qué sabe qué? Bien, toma a ti. Mira, mira, pero no tiene otro nombre. No, pero si tú le hagan algo, te dice Jaime, Ah, lo personalizado. Exacto, yo me tomé el tiempo para hacerlo. Es para Jaime, por leer el nombre. Bien, Chévere, también. Decimos dónde se va a llevar a cabo las clínicas para niños quemados en Puerto Rico y lo que ofrecen también Manuel Sire, visita un taller de homáster y pintura operado por... Mira, existe una amenaza latente de que nos traigas un bruncismo vaya...